Buenas gentes, ya que estamos aquí en la tabla de la hiedra, vamos a aprovechar para arreglar un poco la mochila, que el otro día le vi un vídeo a Jesús, de Jara Madrid, que tiene la misma mochila, y decía que era muy incómodo el cinturón, la verdad que solamente tiene esto, lo que sí me ha hecho coral, ha sido coser aquí, porque el problema que tiene esta mochila, que no lo niego, es que se sale, a mí por lo menos se me salía la cinta esta, esta cinta cuando la usaba mucho, caminaba según movimiento, se salía, entonces ahora vamos a arreglar esta parte, hacerlo un poquito más ancho, y como hacemos eso, pues ahora lo vemos, para que nos sea más cómoda, y para arreglar eso, lo que me he comprado, o mejor dicho me lo ha regalado coral, sácalo, ha sido aquí el cinturón, este. Con este cinturón, lo vamos a arreglar a eso, este cinturón que marca es, o neti gris. Y este, la ventaja que tiene, porque hay algunos que vienen, que esto viene cosido, esto viene con velcro, esto adentro, aquí, esto trae velcro, y yo lo que necesito, no es el cinturón, porque el cinturón este, yo lo voy a reemplazar con esto de la mochila. Entonces hay que sacar este. Hay que sacar el cinturón este de aquí adentro. Está con abrojo, así que hay que ir sacándolo. Ahora lo sacamos y le sigo mostrando. Bueno, aquí vamos, vamos sacando esto. Que con velcro solamente viene esta parte. Exactamente, con velcro solamente viene la primera parte. Eso lo vamos sacando. Así que la otra parte, esta primera, tendrá velcro también. Esa parte tiene, ¿tiene velcro esa? No. ¿Esa no tiene? No, porque viene cerrado así, cerca de aquí. Ah, viene cerrado ahí. En la otra parte no viene, esto es para ponerte a la medida que queda. Eso, más largo, más corto. En este lado no, viene con el velcro que se pega, pero aquí no. Perfecto. Porque tiene este lado así. Y este cinturón se puede usar para otra cosa. Para mí. Bueno, ya está. Adjudicado. Coral. Ahora lo que tenemos que hacer es meter eso acá adentro. Ahora les mostraré. ¡Gracias! 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 Esto, si es un tiquismiqui, lo que se podría hacer es coserlo también sobre esta parte. Pero yo lo dejaré así. Y esto, lo pasamos aquí, como tenía el otro. Pasamos esta parte así, bien pasadita. ¡Gracias! 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 Esto queda así. Esto queda así. Esto queda así. Lo otro lo hacemos exactamente lo mismo. La misma jugada. Este va aquí y esto lo pasamos por acá. Pero es que yo siempre digo, el equipo hay que trastearlo a su gusto, que para eso está. Te dejamos para afuera, dejamos para afuera, y aquí lo tenemos. Como yo les digo, esto, llegado el caso, se podría poner alguna puntada o algo y coserlo en la mochila. Yo lo dejaré así exactamente. Vamos a probar, a ver qué tal es el invento. Que pasa que... Pero tendrás que sacar un poco. Vamos a coger un poco esto, porque ando con un chaleco y ando con ropa que no... Y además yo lo he achicado esto para guardarlo. ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Perfecto! Levanta el brazo. Levanta el brazo. ¡Perfecto! Claro, de llevar esto solo. A llevar esto. A llevar la protección esta. A ver. Esto no lo sentís. Así descansa todo sobre la cintura. Y además esto tiene moli. Aquí. Y acá podés poner algún punch, algún bolsito más para llevar más cosas. Esto tiene diferentes puntos. Podés poner diferentes bolsitos. Está lleno por todos lados. Exactamente. Y esto, con 30 euros más, que nos salió más o menos este, el artilugio y el cinturón este, ya acomodamos la mochila. Y así, Jesús, tenés para descansar. Sí, sí. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Muy bien! Y otra cosa. Se siente de maravilla. ¿Cuál es la mochila esta? Esta es la Miltec. Marca Miltec. No sé dónde tendrá la marca. Y acá la tiene. Mochila Miltec. Le has añadido esto. Le has añadido esto. Le he añadido esto. Un cinturón. Y no es necesario coserlo, eh. No, porque se queda sujeto bastante. Se queda sujeto, eh. No es necesario andar cosiendo, eh. Pero bueno, el que quiera, lo hace a su gusto, que para eso están las cosas. Pero, de llevar esto solo, a llevar esto otro, una gran diferencia. Y además, como yo les digo, hay para poner punch y para poner diferentes cositas los costados. Además, el mismo color. El mismo color. Bueno, en algún momento les mostraré el otro vídeo. Solo prendo la lucecita. Y en algún otro momento les mostraré lo que llevo en la mochila. Por el momento es suficiente. Así que, chau chau. ¡Gracias!